Música Pues aquí estamos, ¿qué es suya oiga? Su nieta, mire Pues ahora sí que Unas palabras que le quiere decir antes de entrar Ya cumplió 15 años, la mujer bien chiquita Y ya creció 15 años ya Unas palabras que le quiere decir por su cumpleaños Felicidades, la misa Eso, qué bueno, qué bueno Y por el lado del papá de la mamá Usted De la mamá, ¿cómo se llama? Armando Puentes Don Armando Puentes, bueno pues aquí estamos con el abuelito Don Armando Puentes y bueno, ahorita vamos a entrar A la misa, las que están muy serias acá ¿Qué son? Tías Primas, amigas, madrinas Amigas, primas Ah, ya sonrieron ya, ve Ya, qué bueno Sí, no está bueno, no está bueno Pues aquí estamos Y mire nomás Ya estamos 15 años de Lisette Bueno pues aquí estamos con el don, ¿cómo se llama usted don? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Eliseo? Cruz Aristeo, perdón Y la señora, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Rosa Lara Doña Rosa Lara Andile pues Oiga pues ya vamos a entrar ahorita Ya vamos a entrar ahorita a la misa Unas palabras que le quiera decir a su nieta No, pues que sea muy feliz en esto Andile, feliz Y que Diosito me la cuide Andile Porque ya vamos a entrar Y porque después sigue la fiesta Sí ¿Verdad don? Andile pues Sí, va a ver rica barbacoa Hasta el pozo Chéve Chéve Qué bueno, aquí están los abuelitos Ahora sí que de Lisette Así que de quer이다 Y esta vez Chéve y fan Para Abuelo 許 Chéve Y Chéve Chéver Chéver Ché mustache Chéve Chéver Amén. 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 Estela también es por parte de su papá también no pudo venir pero también apoyó. Sí que va a andar por acá. Bueno y va a haber familia también verdad el papá también que bueno que Dios en paz descanse. El don como se llama su papá? Javier Cruz Lara. Don Javier Cruz Lara bueno pues yo siempre les digo él va a tener la mejor vista desde arriba. Sí. Es el que va a estar presentando también aquí. A ver si por ahí luego me pasan una foto o algo para ponerlo en el video también. Y bueno a mí siempre me gusta recordar a los que se nos fueron porque pues es parte de esto. Que estamos ahorita aquí al rato los alcanzamos también por allá. Pero mientras pues aquí vamos a bailar a disfrutar a pistear por ellos también. Y ahora sí que a comer bien rico. Y pues un saludo a toda la gente que no puede venir que hizo posible esta fiesta. Muchos saludos. Familia es Cruz. Es Puente Cruz. A mi hermana Linda Lara. Linda también nos apoyó. Son muchos verdad? A lo mejor se nos pasa algo. Sí. Alba Jesús. Que no pudieron venir como era cuando. Sí. Pero pues muchísima gente que no pudo venir del otro lado. Sí. Pero bueno, bueno aquí vamos a ser posible para que vean estos videos. A unos a veces. Si se nos llega a pasar bien no se preocupen. Nosotros vamos a hacer una listoteca para que me la pase y las vamos a mencionar en el video. Pues aquí estamos ahora sí que desde Tuna Tamaulipas. Lo que es. Ahora sí que. Dando gracias a Dios ya después de la misa. Y ya nos vamos a Santa Ana de Nahola. Acá ahora sí que a comer bien rico. Ya lo que es el protocolo y el bailongo. Con incomparables. Con él verdad? Y los hermanos León. Dios los bendiga mucho. Y ya re vos los alcanza. Bueno pues aquí estamos con. Cómo me dijo que se llamaba doña? Santiago. Doña Santiago oiga. Enriquez y Leonor Enriquez. Bueno ellos son. Son de la gente mía también. De la gente también. Y madrinas son madrinas también. Madrinas que. Nuevamente perdón. Santiago Enriquez y Leonor. Y están ellas en Texas. Sí. Y les mandamos saluditos. Y pues le digo van a faltar a lo mejor muchos saludos. Pero bueno ahí nos vamos a acordar. Si se acuerdan por allá me siguen diciendo. El chiste es para que no. No saben enojar. Es que de repente andamos bien para allá y para acá. Está hambre. Está bien. Andi doña. Sí gracias. Pues seguimos mandando saludos. ¿A quién le queremos mandar saludos oiga? Rafael Chávez. Rafael Chávez. ¿Dónde está él? Humberto Rodríguez. Andil está allá hasta Texas. Humberto Rodríguez. Andil. Y el conductor designado. Venga compadre. Compadre. ¿Cómo se llama usted compadre? Humberto. Humberto Rodríguez. Tío. Tío de la cocinera. ¿Algún más saludos que nos falte por ahí compadre? Para mandar salud. Salud para todos los de Texas. Todos los de Texas. Son bastantes de edad. Son bastantes. Son bastantes. Y no podemos venir. Los que no se nos pase. Les mandamos muchos saludos hasta Texas. Allá. Y bueno. Esperemos que vean estos videos. ahorita nos vamos ya a lo que es Anaola y le quiere mandar saludos aproveche, aproveche a dos por uno yo le quiero mandar un saludo a mi hija a Angie a mi esposo a mi nieto y a todos mis hermanos bueno si es cierto, ella ya tiene nieto ya tiene niño, ¿cuánto tiene el niño? ocho meses, pues le mandamos saludos hasta allá, hasta Texas, a Aña, a su esposa a su juventa familia, acá la conocemos cuando hace tres años, que tenía a su hermana tres años, y ahora si que bueno ahora si le mandamos saludos hasta Texas a todos por ahí en Texas, toda la familia a Puentes, toda la familia a Puentes, le mandamos saludos hasta allá yo los bendiga mucho, ya nos vamos a lo que es la barbacha y a la cheve a la cheve ahí estamos, andale pues andale, ahí estamos y y